¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, va a ser el canal, un vídeo muy pero que muy interesante porque sorprendentemente, la verdad que no lo sabía, hoy he mirado las estadísticas de estas últimas notas del parche de estos últimos cambios de balance con los cuales pues siempre te vienen unas gráficas de cuáles son los personajes más baneados, de cuáles son los atacantes, perdón, los defensores más y menos usados y sinceramente ha sido hoy que me ha dado por meterme en estas gráficas, en estas estadísticas que vais a tener varios vídeos sobre esto y la verdad que Zinca, amigos y amigas, sorprendentemente con un 65-70% de, en este caso, pick, es el mayor atacante, no el mayor, sino el mejor atacante de esta última temporada, de esto que tenemos a día de hoy de Rainbow Six quiero decir, no sé cuánto tiempo, en cuánto tiempo se han basado para sacar esa gráfica supongo que en una temporada entera, pero la verdad que es una completa locura yo siempre he dicho que Zinca como personaje, no como personaje, sino como habilidad está muy lejos de ser un operador útil como tal, lo sigo manteniendo, ojo con esto pero lo que ha hecho a este personaje de que se escoja en una partida Ranked en, sí, en una partida Ranked en Prolida lo que sea, más de la cuenta es, en este caso, Lagones 6 y las granadas de fragmentación tan importantes para un personaje yo no sabía que Lagones 6, que la traje hace unas semanas en el canal y que, ni muchísimo menos, las granadas de fragmentación eran tan importantes para el pick de uno pero ahora sé que eran muy importantes, pero no tanto como tal y la verdad que parece ser que sí, parece ser que, eh, tengo un pavo aquí abajo diría ¿Vale? Ojo con esto, eh Ojo con esto porque hay gente aquí cerca No sé dónde, la verdad Ok Ojo con esto porque no sé dónde está el Vale, diría que está en piano Muerta No sé si hay alguien más Vale, perfecto Bueno, pues ya está, nos hemos cargado a la ZAMI Eh, voy a abrir aquí rotación ¿Qué están haciéndolo, de verdad? Están haciendo un, no sé, la segunda guerra mundial o algo Yo lo entiendo, mucho Vale Ok Sube con ella Bueno Vamos a votar aquí Ok Está en el escritorio ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Nice, amigos! Y sí, es muy importante, de verdad Es muy importante el Lagones 6 Que como he dicho antes La traje hace unas semanas en el canal Que era una de las armas que menos utilizaba Dentro de Rainbow Six Pero que es muy, pero que muy importante Y sobre todo Las granadas de fragmentación De verdad Son muy, pero que muy importantes La gente Le da una importancia Le da una importancia Tremenda A estas dos cosas Y es por eso Por lo que a día de hoy Es que es muy sorprendente Yo creo que para la gente que esté lejos De estas estadísticas Como yo incluso Que no haya visto Mucho Todo esto Porque yo siempre Cuando sacaban las notas del parche Y tal Las gráficas estas Sí, las gráficas Las estadísticas estas Que sacaban En cada una de estas notas del parche Ni las leía Pero me ha dado por leerlas Y la verdad Que es una completa barbaridad Que uno de los personajes Que yo siempre he catalogado ¿Se dice así la palabra? No lo sé Pero uno de los personajes Que siempre he dicho Que está a rayos luz De ser un buen médico en ataque Un buen support en ataque Sea el operador que más se utiliza A día de hoy Amigos y amigas Esto es una realidad La verdad que No sé Me sorprende muchísimo Enjarme abajo en los comentarios Si vosotros Sabíais esto Pero sí A día de hoy Finca Detrás está Yana Por más de lo mismo Yana Está con un pick De un 60% Finca está con un pick ratio De 65-70% En cada partida En cada ronda Yana está por detrás De Finca Exactamente por lo mismo Por las granadas Fragmentación Y por la GONES-6 Entonces Para que os deis cuenta Lo importante Que es tener Las granadas Como utilidad Y en este caso La GONES-6 Como arma secundaria Es muy preocupado Importando Vamos a ver si puedo hacer algo La GONES-6 La verdad que me gustaría En esta partida Voy a ver si puedo matar Al Castle Voy a ver si puedo matar Eso es Me gusta el Maverick La decisión que he tomado Me gusta el Maverick La decisión que he tomado Voy con él Ah vale Lo está buscando Buena ventira Coño Vale Ah no Se han puesto aquí Un este Perfecto Ok Aguanta mío No Vale Este pavo Ok Morbo No Y me la pega el pavo Me ha pegado una buena hostia Tío Qué mala suerte He estado mal de puntería Tío Lo podría haber matado perfectamente Estaba tumbado ¿Sabes? Pero bueno Igualmente Yo creo que esto lo ganamos Muy buena Y tío De verdad Es un vídeo Es una completa locura Yo la verdad Que me ha pillado muy ese petón Sinceramente no lo sabía He visto esta gráfica esta mañana Y digo tío Quiero hacerle un vídeo de esto Porque lo veo algo demasiado importante Bajo mi punto de vista Para saber Qué personajes a día de hoy Están en muy buena posición De epic Por así decirlo En un arranque De lo que suele jugar La gente de normal Y también Qué personajes se juegan menos Cuáles son los personajes Más baneados Menos baneados Todo esto lo vais a tener Durante estos días en el canal Porque me parece súper interesante Y creo que Yo creo que es bueno Que lo sepáis Para elegir Qué personaje o no Escoger en este caso En cada ronda La verdad Qué personaje está más fuerte Qué personaje está menos fuerte Por qué Y ese tipo de cosas ¿No? Así que nada Si veo que os molan Que os molan Perdón Estos vídeos Pues seguiré haciéndolo La verdad Que yo tengo en mente Traeros Pues unos 4 o 5 vídeos Sobre esta gráfica Sobre estas dos gráficas Tanto defensores Como atacantes Y luego tenemos la gráfica De cuáles se banean más Se banean menos La verdad Que quiero traeros Varios vídeos 3, 4, 5 vídeos Sobre esto Porque la verdad Que me parece bastante Bastante curioso E interesante Y creo que de verdad Es bastante útil Que lo sepáis Para lo que he dicho Para lo que he comentado De que Pues sepáis Qué operador se utiliza más Se utiliza menos Por qué Qué operador Para que tengáis Más salidas De qué operador elegir A lo mejor en cada ronda Ese tipo de cosas Ese tipo de cosas Que siempre está bien saberlas Y que a partir de ahora Pues siempre ya Me voy a fijar En estas gráficas Para hacer este tipo de vídeos Porque creo que son Creo que es muy importante Bajo mi punto de vista Para mí incluso Saber Qué personajes se utilizan más Qué personajes se utilizan menos Qué personajes se interesan más Qué personajes se interesan menos Ese tipo de cosas Sabéis Entonces La verdad que creo que es Bastante bastante interesante Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Amigos y amigas Vamos a ver Qué tal Estar abajo Vamos a ver Cómo podemos Enfocar esto La verdad Quiero ir con mi equipo Quiero ir con mi equipo No quiero ir solo Por si me matan O cualquier cosa Así que Vamos a ver Me gusta Me gusta Me gusta la verdad Ya sabéis que yo Por supuesto Con Finca Juego con la LMG Con la metralladora No juego con otro arma Faltaría más Pero es lo que os digo Sinceramente me siento muy cómodo Con este arma Y me parece una de las mejores del juego Y por eso la utilizo Vale No sé si están jugando Ahora y si con mis compañeros Diría que sí Vale Esto lo tienen todo reforzado Ok Puedo tirar alguna que otra peña Exactamente Vale Me gusta ¿Cómo tenemos esto? ¿Cómo está esto? Para meter peñas Para meter algún que otro Droncito Lo que sea Para coger información A ver Bueno Llamado aquí de mi colega Perfecto Tenemos una persona en tubos Perfecto Está en YouTube ¿Vale? No hay nadie Site is clear Está limpio el site No Vale Muy tocado Muy tocado Eso es Bueno Sí señor El último Bueno pues No sé dónde Se habrán metido justo Al punto Porque la verdad es que Yo no los he visto Sinceramente Tipo On top No los he visto La verdad Tipo Me ha sorprendido muchísimo No sé Me he encontrado De pronto A dos personas Eh A dos personas Dentro del mundo Que yo no había visto La verdad Pero bueno Se habrán colado Lo que sea Sinceramente Tampoco Bueno Sí señor Qué buena tío Sí señor Me gusta Así que bastante Bastante Deais Gente Como te digo Dejadme a vos Con los comentarios Si esto vosotros Lo sabíais Opiniones Que pensáis Que opináis De que a día de voy Venga Es que me parece increíble Esta Finca Sea el personaje Que más se utiliza Como atacante En pleno 2022 Me parece una completa Barbaridad La verdad Y me parece muy curioso Me parece muy Muy guapo Sinceramente Así que nada Vamos a pillarnos Gente No pillamos un pulso Vamos a quedarnos Por abajo Incluso Vamos a quedarnos Por abajo Incluso Uy Esta skin De ¿Cómo se llama Este equipo No me acuerdo Cómo se llama Este equipo Macho No me acuerdo Cómo se llama Este equipo Que estaba Canadien Este equipo Es súper 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 conocido Joder Que creo que ya A día de hoy No tiene equipo Evil Genuos 2000 Evil Genuos ¿No? ¿Cómo? Evil No sé cómo se pronuncia 2018 Ojo con eso Han pasado ya 2019 2020 21 22 Han pasado 4 añazos Primo Flipa esto Ya ves hermano Bueno Uy que guapo Queda Con el accesorio Este mola Bueno pues lo que os digo Vamos a ver si podemos Finitar la partida Esta Vamos a jugar en la zona De piano Con pulso A ver si podemos Meter un C4 A ver si entra al punto Y nada Que eso la verdad Que muy guapo Sinceramente Vamos a reforzar aquí Me gusta Perfecto Vamos a ir Estoy muy contento Gente Estoy muy contento La verdad Estoy muy contento Hace unas horas Estaba puto amargado Os lo digo Completamente serio Pero tengo una cosa Tío que no sé Si todo el mundo tiene Yo creo que no Pero tengo unos huevos Y una constancia Que no Vamos es que No me la quita nadie Quiero decir Tipo Vengo de De un día Jodido De grabaciones Y tío Es que me suda Toda la polla ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo voy a seguir intentando Hasta que me salga Todo lo que quiero ¿Sabes? Hoy me he comprometido A que iba a grabar Cuatro videos Y con este ya sería El tercero Así que tío Súper contento Tío Súper contento Por la constancia Y por no desanimarme Tío La polla Que yo Me anime ¿Sabes? A mi mismo Tipo yo mismo Me anime Todo el guato ¿Sabes? Me parece increíble La verdad Vamos a aguantar aquí Ojo porque Está puseando Ojo porque La finca Lleva la Metrallora También Está droneando Vale Se ha metido Al mundo Vale Ok Tengo un pavo En office Bueno en office Hay un pavo En office Vamos a llevar Cuidado con él Vale Ok Está en En esto ¿Dónde está la gente? Bueno Tengo un pavo Aquí detrás Vale Otro lo tengo conmigo También Diría que lo tengo Conmigo también No sé dónde está Tengo un defuser Vale No sé dónde está El pavo Tío Ahí está Arriba Está arribado Es un Ruth Está arriba El pavo ¿Sabes? Bueno Se ha matado El mismo Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like Subcripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós Gente